Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, felicidades, Elkan. Oye, no sabía que era tu cumpleaños. Me pregunto, ¿qué se le ocurrirá a Eda para celebrarlo? Veo que no está aquí. Mira esto. Valoro mucho el mensaje que me enviaste. Muchas gracias. Esta noche es mi cumpleaños. Así es. ¿Cuál será la sorpresa que tiene preparada Eda? Me arregló una cena privada con Selin justamente en mi cumpleaños. ¿Acaso perdiste la razón? Si estás tratando de utilizar la psicología inversa, los hombres son muy simples. Si algo llegara a resultar entre ellos esta noche, pues ya todo quedará claro. ¿Con quién celebrará Serkan su gran noche? Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Amigos, y me toca decirle, ¿quién de ellos dos ya pasa la otra ronda por los 10.000 dólares en este duelo? Uno contra uno. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted los dos. Lo hicieron excelente. 11.812 votos tuvo el ganador o la ganadora. Pase al frente. Brian Olebron, 11.812 votos. Pasa a la próxima ronda por los 10.000 dólares. Estuvo bien cerrado, bien cerrado. Lo pueden ver. 11.812 versus 11.450. Estuvo bien apretado, pero el ganador es Brian. Gabriela, gracias por haber participado. Excelente trabajo. Y gracias a nuestro amigo Brian. Pero el ganador lo es. El que pasa la próxima ronda es nuestro amigo Brian. Muchas felicidades. Ya yo estoy listo. Nos vamos por el tiro ganador. de 100 dólares, de 200 dólares, de 300 o de 400. Primera participante, ¿su nombre? Daisy, ¿de dónde? Dorado. ¿Y de dónde quiere tirar? ¿De 100, 200, 300, 400? De 100. Venga para acá Daisy, vamos allá. Daisy. Buena suerte. 100 dólares, 100 dólares. Viene, vamos arriba. ¡Y! ¡No! Gracias Daisy. Próximo, mi amigo, ¿su nombre? Ramón Alamo. Ramón, ¿de dónde? De Cagua. De Cagua, Ramón. ¿Usted alguna vez ha jugado para los sextos? Nunca. ¿De dónde quiere tirar Ramón? De 100. De 100, me lo imaginé. Venga para acá Ramón. Ramón. Dale Moncho, ahí está Moncho. Ramón, 100 pesos, vámonos. ¡No! Mi amigo, ¿su nombre? Porfirio. Porfirio, ¿de dónde? De curao. ¿Y de dónde la quiere tirar? De 200. De 200. Porfirio es bravo. Es bravo, Porfirio. Y... ¡Ay! No pudo ser, Porfirio. Mi amigo, ¿su nombre? Rafael Lía. Rafael, ¿de dónde? De Trujillo. De Trujillo. ¿Dónde quiere tirar Rafael? De 3. ¿De 300? De 300. Venga para acá, mi amigo. Venga para acá. Creo que tenemos un baloncetista aquí. Él está decidido. La encestrará. ¡Vamos! ¡No! Gracias, mi amigo. Nosotros nos vemos este domingo. Puerto Rico gana las 6 en punto. Quédate ahí, que mira. Serkan viene por ahí. Y está buenísima la novela. Nos vemos. Buenas noches. Mañana sábado el BSN por Telemundo. Nos vemos. Buenas noches. Vamos a bailar, maestro. Que hoy es viernes. Tiene jamón y tiene queso. Eso, 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 eso. Ay, eso, eso. Eso, 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 eso. A esa niña le gusta el...